La otitis externa, también conocida como el oído del nadador, es una inflamación que afecta la piel del conducto auditivo externo. En esta época de verano, la otitis externa aumenta considerablemente. El calor, la humedad y la mala costumbre de hurgar el conducto del oído favorecen la aparición de otitis externa. La entrada de agua al interior del oído en las largas jornadas de natación, especialmente en los niños, provoca que este recubrimiento se microfisure y se lastime. La piel que tapiza el conducto es tan frágil que fácilmente se macera y permite que las bacterias que se encuentran sobre el epidermis puedan invadir capas cutáneas profundas con la consecuente respuesta de inflamación del huésped. Los síntomas se presentan unos pocos días después de la exposición del conducto a la humedad de albercas, mar y playa. El paciente inicia con algo de comezón en el oído para después presentar dolor que en ocasiones es severo. El oído se siente tapado y puede escurrir secreción casi siempre sanguinolenta. Al momento de la revisión se observa la inflamación que muchas veces no permite alcanzar a ver la membrana timpánica y el manipular la oreja de estos casos genera un dolor importante. Debe explicarse al paciente que la sensación de sordera es provocada por la inflamación y no porque se haya perdido definitivamente la audición. El tratamiento debe ser iniciado inmediatamente con antibióticos aplicados directamente en el conducto del oído por medio de gotas y el uso de antiinflamatorios y analgésicos para disminuir la dolorosa molestia. Los pacientes tienen generalmente una recuperación rápida al cabo de tres días. Es importante señalar que la otitis externa es una enfermedad perfectamente prevenible. El uso adecuado de tapones para nadar y secar el oído después de la jornada de exposición al agua es fundamental para evitar el problema y entonces disfrutar de unas buenas vacaciones. Soy el Dr. José Echenique Díaz, especialista de Otorrinolingología. Gracias.